Música Mi nombre es Leonor Florentino Mi nombre es Laura Florentino Soy de la República Dominicana, tengo 23 años Estudié en Santo Domingo en la Universidad Iberoamericana Psicología Industrial De igual manera estudié Psicología Industrial en la Universidad Iberoamericana Estamos estudiando el MBA Executive Tuve experiencia en la compañía PricewaterhouseCoopers Elegimos estudiar en Madrid porque es un lugar que nos abre las puertas a conocer bastante Europa Al igual que sabíamos que la universidad contaba con una diversidad muy grande de nacionalidades Que podía ayudarnos en nuestra internacionalización Música Elegimos EUD Business School por el pensum académico Por el prestigio que tiene la escuela Y por recomendación de un amigo que ya estuvo acá Creo que esta experiencia me aportará un sinnúmero de cosas Ya que puedo conocer más personas de diferentes nacionalidades Al igual que puedo He tenido la oportunidad de vivir sola Aunque con mi hermana Pero es un paso muy grande Que te ayuda a crecer y a ser un poco más responsable Este máster encuentro que aportaría a mi vida profesional más que nada Por el hecho de que como estudié psicología organizacional necesito tener un amplio aspecto de lo que es la compañía en sí Y eso es lo que estoy haciendo El máster en administración Lo que más me gusta es que contamos con profesionales que ya han tenido un largo recorrido a nivel profesional fuera del plantel educativo Y nos pueden enseñar todas sus experiencias Lo que más me gusta de la escuela antes que nada es el plantel El edificio en sí Pero sobre todo la gente, los profesores que entiendo que son profesores súper capacitados Que van a aportar algo sin duda alguna a mi carrera profesional Tras culminar el máster entiendo que si encuentro la oportunidad de quedarme aquí en Europa lo haría Quisiera poder tener mi compañía de outsourcing en recursos humanos Ya que a nivel profesional esto es un ámbito que se está viendo muy importante Para que sea como un tipo subcontrata Y no trabajar dentro de una organización en particular Pero en todo caso que no Quiero volver a la República Dominicana Ejercer lo que estaba haciendo Tengo la oportunidad de entrar nuevamente a la compañía que estaba Y por el hecho de haber estudiado un MBA Entiendo que ya pudiera alcanzar nuevas posiciones Que es lo que quiero ser gerente de recursos humanos Para recomendar el hecho de hacer un máster Entiendo que lo más importante es buscar información Saber en qué lo quieres hacer Y ya luego ver qué universidad ofrece eso que tú estás buscando En el mundo globalizado en el que estamos viviendo Es necesario en el ámbito profesional Y de hecho si puedes hacer el máster fuera de tu país Es mucho mejor porque la experiencia es súper enriquecedora Y conoces muchas personas Puedes tener la oportunidad de trabajar también en el extranjero Que eso para tu currículum es muy bueno A la hora de buscar lo que queríamos hacer Y que queríamos irnos a Madrid Que EUDE era la escuela que más se acercaba A lo que nosotros estábamos buscando Y que cubría las necesidades que nosotros requeríamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!